Zirri Sura, Zirri Moski Mueve la cabeza, tan saco duro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu camera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Bando una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro No te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y saco duro Eche duro, balanza, llame locura, por en el rey a mi un lado, que hay pachica pelado Quiero pedir el futuro, balanza, llame locura, por en el rey a mi un lado, que hay pachica pelado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 oi, x2 Voz de amor, hola oira, vem balanza, vamos a danzar